Hola, ¿cómo estás? Espero que estén bien esta semana. Vamos a leer historias nuevas, vamos a cortas, sencillas, pero también vamos a estar leyendo partecitas quizá cortitas de literatura clásica infantil en inglés, ¿ok? Para poder describir los personajes de esos cuentos y también vamos a describir a otras personas. Para hacer esto de describir a otras personas necesitamos aprender vocabulario nuevo. Ustedes ya conocen partes del cuerpo, colores, también adjetivos para decir si es alto, es grande, es pequeño, si es flaco, si es gordo, si es de diferentes, con diferentes cualidades las personas. Pero en esta oportunidad vamos a usar el mismo verbo have got que estuvimos usando para describir las materias que tenemos en clase, en la escuela, vamos a estar usando ese mismo verbo para describir los cuerpos de otras personas, ¿sí? La apariencia física de otras personas, como les decía, de personajes de cuentos, de las historias que leamos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Pero para eso vamos a escuchar a continuación una pequeña explicación de cómo se usa el verbo have got en las diferentes formas. Vamos a revisar, a repasar cómo lo uso cuando hablo de lo que yo tengo, que es lo que vimos en el proyecto anterior, pero vamos a agregarle también de la forma positiva y negativa del verbo have got en la tercera persona del singular. ¿Que les hago un adelanto? ¿Les doy un adelanto? Es has got. Quizás ya lo vieron escrito en algún otro lado, pero hoy vamos a aprender a usarlo bien para poder describir personas. ¿Están listos? Are you ready? Ok, let's do it. Listen carefully to the explanation. Escuchen con cuidado la explicación que voy a darles. I have got PE on Monday. ¿Se acuerdan? Que usábamos para decir qué materias tenemos en la escuela. O you haven't, no, tenés, you haven't got maths on Friday. Bien, ese mismo verbo lo vamos a usar ahora en este nuevo proyecto, pero para describir personas, otras personas, la tercera persona del singular. Y vamos a usar el mismo verbo have got, pero con otra forma. Como les adelanté recién, has got es la forma del verbo have en tercera persona del singular. Cuando yo voy a describir la apariencia física de otra persona, voy a usar la forma has got del verbo. No se hagan problema si no me ven a mí. Yo lo que quiero es que vean bien el cuadro con las diferentes formas del verbo have got. Recuerden, have got significa tener. Have got lo usaba para I, para you, cuando describía lo que yo u otra persona tiene. Pero ahora voy a usar el has, la forma has got o hasn't got en su negación para describir las cualidades físicas o la apariencia física de alguien. Por ejemplo, miren, he. He es un va, un varón. ¿Se acuerdan? He has got, tiene, él tiene, fair hair. Tiene el pelo, miren, rubio, ¿sí? He has got, esta es la forma del verbo have para he. He has got fair hair. Ahora, si yo quiero decir que no tiene a beard, no tiene barba, beard, ustedes van a ver cuando presente en la plataforma o por WhatsApp cuando les lleguen las actividades, beard, esta palabrita, significa barba. Entonces, fíjense, ¿tiene o no tiene barba? He, él, he hasn't got a beard, no tiene barba. Y así vamos a usarlo si es una mujer también, con she. Ok, recuerden que puedo también abreviar estas formas. Puedo poner I've got, es la forma corta del have, o en el caso nuevo de he has got, puedo abreviarlo como he's got. Ok, did you understand? ¿Entendieron la explicación? Espero que sí. Cualquier duda, ustedes saben que pueden preguntarme o por WhatsApp, ¿sí? En el grupo de difusión ustedes tienen mi número de teléfono y me pueden mandar sus dudas por ahí. O en las clases de Zoom, a los que los invito a todos los que tienen conectividad y pueden hacerlo. Los invito a unirse a sus clases de Zoom de inglés, a sus clases semanales. Ok, y el vocabulario nuevo que necesitamos para trabajar en este proyecto, también se los dejo en las actividades semanales, el audio y también las palabras para que puedan escuchar, repetir y además de identificar cada nueva palabra con sus imágenes, también puedan mejorar la pronunciación. Ok, a big kiss and a big hug for you. Bye bye, see you next week. ¡Gracias! ¡Gracias!